Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames y estamos aquí con Parchis Star y bueno, vamos a intentar conseguir unos cuantos disparos para ese evento nuevo que hay, que es el Alien Attack y bueno, vamos a empezar a recordar ese sorteo que será para el día 1 de septiembre de 2024. Primer ganador, un dado a elegir entre los que tenga y el segundo ganador, un regalo sorpresa. Para poder participar hay que estar suscrito en el canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo. Y bueno amigos, por dicho esto vamos a empezar con ese rápido de dos jugadores de 10 millones y bueno, pues vamos a ver cómo se nos da. A ver si hay suerte y los dados están de nuestra parte. Vamos a bajar eso un poco. Vamos a dar un hola. Empezamos demasiado bien con S2. Uy, ya tiene este 88% del álbum completado, ¿cómo lo harán? Bueno, pues ahí tenemos un 6, un 4, vamos a activar las gemas, a ver qué tablero tiene puesto. Y vamos a seguir con S3. Bueno, pues un 5, contamos con esta igualmente. Bueno, pues ahí ya empieza a coger carrería con S6. Nosotros sacamos un 2. Bueno, pues un 3, ahora nos está dando números bajitos. A ver si cuando lleguemos a allí nos da números altos, como este que ahora está sacando. Pues con un 1 podemos ganar. Un 1 para ganar. Un 1 para chis. El 1. Bueno. Ahí está. Bueno, pues primera partida conseguida y ganada. Bueno, pues vamos a darle. Y bueno, pues ahí hemos conseguido la victoria. Lo que no nos ha dado así a tarjeta nueva. Pero bueno, ya tenemos... 14 disparos. Hay que ir más o menos para... Bien, hay que llevar por lo menos mínimo unos 49 disparos. 49 sería lo justo para hacerlo. Bueno. Bueno, vamos a... Bueno, pues vamos a seguir ahí. Es lo que había escuchado en mi teléfono que me habían llamado. Y bueno, pues vamos a... A seguir. Vamos a echar otra partida de... 10 millones de 2 jugadores en el rápido. Y bueno, a ver si conseguimos unos cuantos disparos más. Y bueno, tenemos aquí... Maidov. Y bueno, a ver si conseguimos unos cuantos disparos más. A ver si esto se ha quedado... Se había quedado pillado y no me dejaba... Mover. Vamos a dar un hola. Y bueno, pues seguimos con esta. Bueno, vamos a caer aquí. Bueno, ya empieza a coger carrería. Bueno, se ha puesto en una zona... Muy, pero que muy buena para sacar el 6. Bueno, no lo sacó. Nos ponemos aquí. Y bueno, pues ya vamos a estar ahí para pasar cualquiera de los dos. Bueno, pues nos ponemos aquí. A ver qué hace él. Un 6 o un 5. Bien, un 6. No vamos con esta. Ahora 5, 1 o 6. Ahí está. ¿Ahora qué hago? Bueno. Y vamos con esta. Si nos come, pues mala suerte. Bien, sacó un 2. Así que no nos va a pillar. Bien, sacamos un 6. 3 o 4. Ahí está. Y nos ponemos aquí. Aquí hay que asegurar las fichas porque... Si no te las matan. Aquí un 99% de por ciento. Hay posibilidad de que te maten las fichas. Si no las tienes aseguradas. Y bueno, pues la vamos a dejar ahí. Y ahora intentaremos buscar el 6. A ver si conseguimos sacar el 6. Ahí está. Y dos partidas seguidas ganadas. Bueno, nos van a dar tarjeta repetida. Bueno, pues dos partidas seguidas ganadas. Así que ha estado muy, pero que muy bien. Y bueno, pues ya tenemos ahora mismo 3 cofres. Y ya tenemos 26 disparos. Pero bueno, vamos a dejar ya de jugar. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno, pues luego ya volveré con otras partidas. Para ver si conseguimos ya llegar a la cantidad requerida de dados. Y bueno amigos, pues recordar ese sorteo para el día 1 de septiembre de 2024. Primer ganador. Un dado a elegir entre los que tenga. Y el segundo ganador. Un regalo sorpresa para poder participar. Hay que estar suscrito en el canal. Dejar un comentario y dejar un like en este vídeo. Y bueno amigos, por dicho hasta aquí nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista familia. Y tuve... . . . . Gracias por ver el video.